Hola, ¿qué tal Jorge? Muy buenos días, es un gusto saludarte y asimismo iniciar esta mañana a través de la programación de Noti3 de Campeche. Vamos a estar platicando acerca de los fenómenos climatológicos que podrían estar afectando a nuestro estado o a los estados vecinos. Conoceremos si durante las siguientes horas sacaremos los paraguas o bien nos dejaremos guardados. Recuerde usted que no hay mejor herramienta que estar bien informado, por lo cual lo invito a que me acompañe a conocer las temperaturas que estará oscilando durante esta mañana en el norte del país, donde vemos para los amigos del norte en Durango 6 grados, cielos totalmente despejados para ellos. Por otra parte en Sinaloa 16 grados durante esta mañana, cielos soleados muy buenos para llevar a cabo cualquier pendiente que tengan que realizar. Baja California Sur donde las temperaturas llegarán a alcanzar los 20 grados, cielos despejados. Baja California con 15 grados y cielos parcialmente nublados. Por otra parte, Sonora con 13 grados, cielos despejados para los amigos de Sonora en Chihuahua, 11 grados. Durango con 6 grados, Coahuila con 7 grados y cielos despejados para ellos, 9 grados en Nuevo León. Y ya para finalizar con el norte del país, nos encontramos con Tamaulipas 12 grados durante esta mañana. Acabamos de conocer un poco de lo que depara para el norte, ahora nos vamos rápidamente hacia el centro y Bajío, donde vemos en Michoacán 15 grados, cielos despejados. Jalisco con 11 grados y cielos parcialmente nublados. Nayarit con 21 grados, cielos totalmente soleados muy buenos para llevar a cabo cualquier pendiente que tengan que realizar. Los amigos de Nayarit, desde muy temprano, Aguascalientes con 8 grados, cielos despejados. Guanajuato con 10 grados, 8 grados en Querétaro. Por otra parte, 9 grados en Hidalgo. Ciudad de México con temperaturas que estarán oscilando en los 9 grados, cielos despejados. Puebla con 11 grados y cielos soleados. Y en Tlaxcala 10 grados, cielos totalmente soleados para ellos durante el día de hoy. Ahora sí toca el turno de conocer qué es lo que nos prepara a nosotros aquí en Campeche, donde vemos para nosotros nulas probabilidades en cuanto a lluvias. Así que durante esta mañana podríamos dejar a un lado los paraguas, a pesar de los cielos parcialmente nublados. Temperaturas mínimas que llegarán a descender a los 16 y llegarán a alcanzar durante la tarde, incluso los 27 grados. Y de Campeche nos vamos rápidamente a conocer que depara en Yucatán, donde vemos cielos parcialmente nublados, nulas probabilidades en cuanto a lluvias, mínimas de 16 y máximas que estarán oscilando en los 28 grados para Yucatán. Y para todos aquellos que se dirigen o bien que se encuentran en Veracruz, conozcamos nulas probabilidades en cuanto a lluvias, cielos parcialmente nublados, mínimas de 16 y máximas que llegarán a alcanzar los 24 grados. Finalmente, pero no menos importante, conozcamos que depara en la entidad tabasqueña. Amigos de Tabasco, durante el día de hoy, nulas probabilidades para ustedes durante esta mañana en cuanto a lluvias, cielos parcialmente nublados, mínimas de 18 y máximas que llegarán a alcanzar los 25 grados durante las siguientes horas para la entidad tabasqueña. Mientras tanto, nosotros durante esta mañana aquí en Campeche podemos ir guardando los paraguas. Hasta aquí toda la información climatológica. Se despide Bellosorio y regreso contigo, Jorge.